Bienvenido a World, una compañía revolucionaria a punto de cambiar las vidas de millones alrededor del mundo. Enfocada en convertirse en la siguiente compañía tecnológica multibillonaria en llegar a Wall Street. Fundada por CEO y el visionario señor Fabio Galdi, el señor Galdi ha estado liderando el campo de la tecnología desde 1994, cuando fundó el quinto proveedor de servicios de Internet más grande en Europa. En el 2002 introdujo una de las primeras pantallas táctiles LCD en el mercado y en el 2005 desarrolló una de las primeras plataformas de Vosfor Protocolo de Internet. Ahora, con una alianza estratégica con el gran líder tecnológico Toshiba, el señor Galdi ha desarrollado el dispositivo usable más avanzado que ha llegado al planeta. World acaba de liberar su segunda generación de Hilo, el Hilo LX, con la ayuda del diseñador del concepto iPhone marca Apple, el señor Antonio de Rosa. El Hilo es ahora más inteligente y más elegante que nunca. El Hilo está motorizado por el más nuevo y poderoso nanochip de Toshiba. El Hilo es capaz de proporcionar datos a su portador, lo que es en verdad un cambio de vida. Simplemente con usar el dispositivo, la tecnología propia de Hilo puede monitorear tus signos vitales más importantes, como la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la calidad del sueño, niveles de fatiga, pasos, calorías e incluso puede leer un electrocardiograma. Las futuras mejoras al Hilo permitirán monitorear los niveles de azúcar y alcohol en la sangre e incluso alejará a los mosquitos. El Hilo hace más que solo monitorear tu salud. El Hilo también puede monitorear la salud de tus seres queridos. Con nuestras nos importa y guardián funciones, tendrás la habilidad de remotamente monitorear los signos vitales, estado de ánimo y nivel de energía de tus seres queridos. Sabrás si ellos están teniendo buenas noches de sueño o si están cansados y fatigados. Incluso recibirás una alerta si sus medidas están fuera del rango normal. Y eso es solo el comienzo. World es en verdad una compañía innovadora. Nuestro equipo de ingenieros están ya trabajando en nueva tecnología que puede alertarte si los niveles de azúcar de tus seres queridos es muy alta o muy baja. O si ellos estuvieron bebiendo demasiado y no es seguro que estén al volante. Pero esto no acaba ahí. El Hilo también puede enviarte una alerta si tus seres queridos están en peligro. Con el botón de apuro, el Hilo puede enviarte un mensaje de socorro a través de mensajes de texto o correo electrónico, proporcionándote las coordenadas exactas en GPS de tus seres queridos. Y finalmente, el Hilo agrega otra dimensión a sus asombrosas capacidades, la habilidad de equilibrar los iones de tu cuerpo. A través del poder de piedras de germanio, estas piedras pueden ayudar a mejorar la circulación, ayudar con la firmeza de los músculos, reducir el dolor e incluso ayudar con el estrés. Junto al Hilo, World también ha lanzado el Biosen, un chip pequeño que puede hacer una gran diferencia. El Biosen ha probado científicamente y médicamente que reduce los efectos nocivos de la contaminación eléctrica. Como puedes ver, World ha desarrollado productos que cualquiera y todos deben de tener. Sin embargo, el Hilo no puede adquirirse en tiendas, solo puede adquirirse directamente de un distribuidor de World. Con un precio de solamente $319, el Hilo está cotizado a un precio más bajo que la mayoría de los dispositivos usables en el mercado, a pesar de que proporciona funciones que nadie más en el mercado tiene. El Hilo también puede adquirirse como paquete familiar, proporcionándote la posibilidad de recibir un Hilo adicional gratis. Ya visto en los canales de noticias del mundo, el Hilo está tomando al mundo por la tormenta y tú tienes la oportunidad de aprovechar este fenómeno. Cada consumidor del mundo puede convertirse automáticamente en un distribuidor de World, gratis. World ha desarrollado una simple y poderosa plataforma de boca en boca que permite que cada persona tenga la posibilidad de tomar partido en esta industria multibillonaria. Cada vez que compartes tecnología de World con otros y ellos se convierten en consumidores, te pagan. Y como esos consumidores compartan nuestros productos con sus amigos y familia, te seguirán pagando. Este proceso viral de compartir ha proporcionado un modelo de ganancias que está cambiando vidas de millones alrededor del mundo. En menos de 5 años, World ha estado en los rangos de los 100 mejores compañías de venta directa. E impresionantemente, 10% de los 100 mejores asalariados en la industria provienen de World y el número continúa subiendo cada vez más en la cima. Una vez que tomes la decisión de volverte a alguien que cambie el mundo, nuestro equipo de líderes alrededor del mundo te entrenarán y serán tus mentores para triunfar. Diariamente tenemos seminarios en línea para ayudarte a promocionar nuestros productos y construir tu equipo. Lo único que tienes que hacer es seguir nuestro simple sistema completo y copiar lo que otros han hecho para alcanzar el mismo nivel de éxito. Así que, ¿cuál es tu siguiente paso? Comunícate con un distribuidor de World y asiste a una de nuestras presentaciones de World.